Hay arandas, pueblito bonito, que tiene la sangre que tiene Jalisco Un rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia la alteña que es dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco El Ciarán no se lo que tiene se mete en el alma y en los corazones ¡Adiós!